En investigación se encuentra la muerte de Juan Garavís Rincón de 78 años de edad oriundo de San Calixto, tras aparecer sin signos vitales en horas de la mañana en una de las habitaciones de un hotel del municipio de Ocaña. Las primeras pesquisas apuntan a un posible suicidio, ya que en el lugar de los hechos se encontró una escopeta. Las autoridades se encuentran recopilando información tras tener como primera hipótesis el suicidio para tratar de esclarecer cuáles serían los motivos por los cuales este hombre atentó contra su vida.